...hacer que a la base de Sam y llevarse nuestra tecnología. Tenemos que acabar con la batería. Pero como tengan tecnología de The Division, las vamos a pasar cantas. ¡Meidey, meidey! ¡Nos han alcanzado! ¡Mi pierna! ¡No puedo salir de aquí! Intenta aguantar. Y no te muevas. Hay agentes de camino. ¡No lo puede esperar! ¡Estamos todos en esto! ¡Estándale! Ruta alternativa al objetivo detectada. ¡¿Quién le han matado?! ¡Eso respuestas! ¡No! ¡Está muerto! ¡No! ¡Está muerto! ¡Wow! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Eso se va a acabar! ¡Están muertos! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No vas a luchar! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No está! ¡No está! ¡No! 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 ¡Vue. ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Ah! ¡No te� 3-4-4-4-4-4-4-4! ¡No! ¡ viewer! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 würtame! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Arranlos! ¡Hola! ¡Vuelta! ¡No! 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 widzan! Que bonito regalo de navidad, ni me importa que llegue un poco tarde Es hora de devolver el favor con un morterazo a la agenda de cualquier agente de televisión que veáis acercarse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Está rota! ¡Puedo correr con la pierna así! ¡Alejaos del helicóptero! ¡Aguanta, ¿vale? ¡Aguanta un poco más! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios! ¿Oís eso, cabrones de The Division? Pues hay mucho más de camino Esperaba que The Division se apuntara a la fiesta ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me estoy cansando! ¡Disparad las armas tochas! ¡Ya! Accediendo al sistema de control de defensas Acceso concedido Conecta el relé de potencia secundario ¡Osted está rota! No, 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 no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Para la principals! ¡Cojones, usad los morteros! Alerta. Un agente de The Division ha caído. El disparo se ha caído. ¡Ajá! ¡Esa es la fuerza! ¡Ajá! ¡Esa es la fuerza! ¡Esa es la fuerza! ¡Ajá! ¡Esa es la fuerza! ¡Adiós! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Aseguraos de que mueren todos! ¡Al que corra le pego yo un tiro en la cesera! ¡No hay retirada! ¡Morceros, ahora! ¡No me hagáis repetirlo! ¡Esto se va a acabar! ¡Voy a reventar esa removienda! ¡Aviso! ¡Agente del equipo caído! ¡Necesita ayuda! ¡No olvidéis! ¡No podemos con estos idiotas! ¡Liemonos, ahora! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Ciatra! ¡Suscríbete! 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 ¡Un agente de la división ha caído! ¡Suscríbete! 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 Área asegurada. Seguridad de la J.A. notificada. Lo has conseguido, agente. Buen trabajo. El piloto era un buen hombre. Es duro perderle. Pero hemos detenido a los Rikers. Habrían matado a muchos más con esas armas si no les hubiéramos detenido aquí. Tenemos que seguir alerta y evitar que las armas pesadas caigan en malas manos otra vez. Aquí te espero.